La historia de Isla Hormiga Por ejemplo durante la recolecta, porque le tiró varios tallos encima a Ata Y aunque su invento agilizaría el proceso, nadie quiere que lo use porque se va a acabar cargando a alguien La única que parece admirarlo es Dot, porque al igual que él se siente un poco apartada del resto por ser pequeña Así que Flick para animarla le cuenta una metáfora sobre que una semilla puede parecer pequeña en un principio Pero que a la larga se acabará convirtiendo en un árbol O sea que por muy pequeño que te sientas puedes conseguir cosas grandes Que esto es importante para entender algo que veremos más tarde Eso sí, la niña es un poco corta, porque lo de usar una roca como ejemplo no lo termina de pillar Aunque bueno, a quién quiero engañar Cuando vi esta película de pequeño tampoco pillaba lo de la semilla Así que supongo que es lo normal El caso es que toda esa comida que estaban acumulando Era para un grupo de saltamontes que los tiene casi esclavizados Y cada cierto tiempo vienen para comerse la ofrenda y luego marcharse El problema es que Flick tras quedarse rezagado Como es más torpe que la hostia acaba derribando la ofrenda con su aparato Y se cae toda la comida al agua Y claro, en el momento que llegan los saltamontes al ver que no tienen nada Irrumpen en la colmena y por fin conocemos a Hopper Que es el villano principal Y qué villano Porque para ser un bichito que a nuestros ojos sería insignificante Para las hormigas es un matón que las tiene aterrorizadas Alguien intimidante que impone respeto tanto hacia las hormigas como hacia los demás saltamontes Que no se corta un pelo a la hora de amenazar incluso a las más pequeñas Demostrando que aunque en cierto punto Flick intenta defender a Dot Está demasiado asustado como para plantarle cara a Hopper Básicamente tiene a toda la colonia comiendo de su mano Y ahora que no cumplieron con su parte tendrán una segunda oportunidad Pero a cambio les tendrán que dar una doble ración Una vez pasado todo esto el consejo de hormigas va a juzgar a Flick por sus actos Y algo que me hizo gracia con esto es que mientras discuten su castigo Nadie lo quiere en su departamento porque el tío es un liante Y siempre la acaba cagando O sea que en verdad no existe un castigo real para él Porque nadie quiere que trabaje en su departamento Sin embargo el protagonista tiene una idea Y es que si más allá de la isla hay bichos grandes Se le ocurre salir para reclutar a algunos Y que así luchen contra Hopper y los saltamontes Y aunque la idea les parece nefasta Con tal de tener a Flick lejos de la colonia Aceptan su idea sin tener demasiadas esperanzas en él Y es que esto es buenísimo porque de hecho cuando se va a largar Todo el mundo empieza a aplaudir Y él se va motivadísimo creyendo que lo hacen por animarlo Cuando en realidad estaban celebrando que se marchase En fin estos detalles son los típicos que de niño no los entiendes Pero cuando los ves pasados unos años La perspectiva cambia Mientras tanto en un circo de bichos Conocemos a un grupo de payasos en decadencia Que hacen todo lo posible por mantener la atención del público Lo que pasa que tal y como acabo de contar Son un poco lamentables Y para colmo algunos de ellos tienen cierto temperamento con el público Como por ejemplo Francis Que siempre lo confunden con una mujer Y eso lo encabrona bastante Sea como sea Pitipulga que es el dueño del circo Al ver que se le está alargando todo el público Propone hacer un número conocido como fuego letal Que acaba saliendo mal por culpa de la incompetencia del resto Y tras estar a punto de palmarla Los acaba despidiendo a todos También te digo Mientras estaba pegado al papel pidiendo ayuda Era tan sencillo como apartar una de las cerillas y listo Así que el despido creo que fue justificado Siguiendo con la historia no muy lejos de allí Flick llega a la gran ciudad Que es una representación de Nueva York Pero adaptada a un universo de bichos Y ubicada debajo de una caravana Que la verdad es que me sorprende Lo bien plasmado que está el estilo de vida de las grandes urbanizaciones Con un montón de gente maleducada que siempre tiene prisa Sobrepoblación Bullicio Situaciones caóticas para alguien de fuera E incluso mendicidad Como por ejemplo este insecto al que un niño le arrancó las alas Son las típicas cositas que los guionistas de antaño Sabían ocultar muy bien en una película para niños Haciendo que los más pequeños simplemente vean insectos Hablando en un metraje animado Mientras que los adultos comprendemos ciertos problemas sociales Que nos siguen afectando aún a día de hoy La verdad es que se echan de menos este tipo de guiños En cualquier caso los payasos recién despedidos Estaban ahogando sus penas en un bar Y más pronto que tarde tienen movida con las moscas A las que amenazó Francis en el circo Entonces fingen ser guerreros para ver si los intimidan Y entre una cosa y otra acaban reventando el bar Justo cuando Flick estaba por la zona Y es entonces cuando a causa de un malentendido El protagonista acaba comprometiendo a toda su gente Porque nada más verlos se piensa que son guerreros de verdad Y los payasos creen que es un cazatalentos que quiere contratarlos Así que engañándose inconscientemente los unos a los otros Van a Isla Hormiga con intenciones diferentes entre sí De hecho es bastante gracioso Porque por el camino Flick le cuenta la movida Justamente a las cochinillas Siendo estas las únicas que no hablan su idioma O sea que la única oportunidad que tenían de aclarar las cosas Se perdió por pura mala suerte A raíz de esto por fin llegan a donde la colonia Y las hormigas no tardan en ponerse contentas Creyendo que por fin pueden librarse de los altamontes La única que parece no estar conforme es Ata Pero vamos Que como de primeras nadie se da cuenta del malentendido Acaban celebrando una fiesta de bienvenida En la que los payasos creían que los altamontes Iban a formar parte del público O al menos así fue hasta que los niños de la colonia Representaron un mural con una obra de teatro En la que por fin aclaran exactamente Quienes son los altamontes Y cuál es la función de los supuestos guerreros Y este chaval está de una mala hostia Que no puede con ella no sé por qué Pero vamos Que ya con la obra de teatro terminada Los payasos se dan cuenta de que están metidos en una movida Y se lo cuentan a Flick mientras estaba a mitad de un discurso Y claro Ahora que ya tiene a la colonia convencida No puede concebir la idea de que se vayan Porque quedarían ridículo Y todos lo odiarían por darles falsas esperanzas Así que como suele pasar en este tipo de películas Prefiere mantener la mentira Y forzarlos a quedarse Sin embargo los payasos no están por la labor De arriesgar su vida contra unos altamontes Y se van igualmente Con la mala suerte de que Flick les va detrás Y acaban tropezando con el nido de un pájaro Que en el universo de bichos Es básicamente como un depredador alfa Y esta escena me pareció increíble Porque por una parte es bastante épico Ver como los insectos intentan evadir a un bicharraco gigante Pero por la otra maneja una comedia que está bastante simpática Por lo menos no son chorradas aleatorias Ni tampoco el humor de Disney Channel Pero vamos Que entre una cosa y otra Dot acaba inmiscuida en la persecución La mitad de los bichos está a punto de palmarla en varias ocasiones Y al final consiguen evadir al pájaro entre unas zarzas Bajo la mirada de las hormigas de la colonia Y si ya antes creían que eran guerreros Con esto los ponen en un pedestal La diferencia es que los payasos al escuchar los aplausos Y sentirse queridos por primera vez en mucho tiempo Acaban haciéndole caso a Flick y quedándose Porque poco después del altercado con el pájaro Se le ocurrió que podrían construir uno de mentira Para así asustar a los altamontes Ya que incluso el propio Hopper les tiene miedo Entonces ahora que tienen un plan que no pone en peligro a nadie Se lo cuentan a la colonia y se ponen manos a la obra Sin que ninguno sepa que su estrategia de defensa Está siendo organizada por insectos de circo Mientras tanto en México los altamontes viven la buena vida Y algunos de ellos se plantean el quedarse ahí para siempre Y no tener que explotar a las hormigas Sin embargo es en este punto cuando Hopper brilla como un verdadero villano Porque a diferencia de los demás altamontes Él es el único consciente de que las hormigas Aunque individualmente no suponen un problema En conjunto lo superan en un 100 a 1 Y como se rebelen Aunque sea mínimamente tal y como hizo Flick al principio Se les acabó su forma de vida Y tras demostrar esto cargándose a varios de los suyos Reanuda el viaje hacia Isla Hormiga Esto es un villano Alguien malvado pero con un propósito Que tiene la inteligencia suficiente como para no infravalorar a sus rivales Y que sabe imponer respeto Personajes como este son los que hacen que te preocupes por los protagonistas Que hablando del rey de Roma El pájaro ya está terminado Y los payasos están bastante contentos en la isla Sin embargo justo cuando se estaban planteando quedarse Aparece Pete y la pulga buscándolos precisamente a ellos Porque el espectáculo de fuego letal fue un éxito Y ahora se la pasa yendo de hormiguero en hormiguero Buscándolos para contratarlos de vuelta Y claro al darse cuenta de que les habían mentido a todos Las hormigas cancelan el plan del pájaro Y expulsan a Flick de la colonia El problema es que estuvieron de fiesta tanto tiempo Que ni de coña les da tiempo recolectar lo que les había pedido Hopper Y para cuando inevitablemente llegan los saltamontes Se enfurecen por haberles fallado otra vez Así que ahora como ya no se andan con chiquitas Las van a esclavizar para recolectar toda la comida de la isla Y que ellas se queden sin nada Para colmo de males Dot Que había conseguido esconderse Escucha a unos saltamontes decir que Hopper iba a matar a la reina igualmente Así que justo cuando se lo iba a contar a Flick para pedir ayuda Escapa del saltamontes asilvestrado que tienen los otros Y se cae por un precipicio Sin embargo justo en ese momento aprendió a volar por primera vez Y alcanza al protagonista El problema es que Flick está bastante deprimido Y de tanto fracasar ya no cree en sí mismo Ni tampoco en que el plan del pájaro funcione Entonces es cuando Dot le aplica la misma enseñanza del principio con la de la semilla Ya que repito Por muy pequeño que te sientas Puedes hacer cosas grandes Entonces con la motivación recuperada Y sabiendo que la colonia está en peligro Flick y los otros regresan para reanudar el plan del pájaro Y es que por una parte Los payasos van a hacer un espectáculo Para distraer a los saltamontes Y rescatar a la reina disimuladamente Que aunque de primeras casi acaban con ellos Al final cuela Y por la otra Flick y las hormigas pequeñas van a soltar al pájaro Para así espantar a los saltamontes Por lo tanto llevan el plan a cabo y de primeras funciona Porque logran asustar a todos Sin embargo Pity la pulga que estaba mordazado en el tráiler Al librarse de suerte y ver toda la movida Le planta fuego a la maqueta y revela todo el plan Con lo que Hopper se pone furioso Y hace que le den una paliza a Flick Sin embargo muy diferente a lo que pasó la primera vez dentro del hormiguero El protagonista le planta cara sin achantarse Y le dice que las hormigas no nacieron para ser esclavas Y este discurso Esta idea que tanto temía Hopper Se hace realidad cuando toda la colonia comprende que son mucho más numerosas Y se revelan juntas ante los saltamontes Expulsándolos de la isla Y apresando a su líder Sin embargo justo en el peor momento empieza a llover Que al igual que con los pájaros Para un humano puede ser insignificante Pero para los insectos es como una lluvia de meteoritos Y a raíz de esto aprovechando la distracción Hopper se lleva a Flick volando para cargárselo Y prometiendo volver el año que viene con muchos más saltamontes Entonces en cierto punto Ata consigue rescatarlo Y el protagonista recordando que había un nido de pájaro no muy lejos Atrae al villano hacia él De tal manera que cuando aparece el ave De primeras no se creía que fuese real Y eso le acaba costando la vida a Hopper Porque el pájaro lo coge y se lo da de comer a sus crías Y es curioso como algunas de las películas infantiles de antaño Les daban muertes tan grotescas a sus villanos Porque por muy malo que fuera Hopper El ser devorado vivo por crías de pájaro Es excesivo incluso para alguien como él Sin embargo no deja de ser irónico Porque lo que en un principio se iba a solucionar con un pájaro de mentira Acabó solucionándose con uno de verdad Sea como sea La colonia ya nunca más estará bajo el yugo de los saltamontes Los del circo se van para seguir con sus vidas Y a Atas nombrada reina Dándonos el clásico final feliz de Pixar Y por supuesto las clásicas tomas falsas de los créditos En donde nos dan a entender que los personajes de esta película Son en realidad actores Que repito lo mismo que dije en las reseñas de Toy Story Puede parecer una tontería Pero para alguien como yo que se crió viendo este tipo de películas He hecho muchísimo de menos estos gags La película de bichos junto con Toy Story Fue una de las pioneras en cuanto a animación 3D Y la que popularizó este estilo durante las siguientes dos décadas Sin embargo al contrario de su compañera Que ya tiene anunciada la quinta entrega para dentro de poco En el caso de bichos todavía no tuvimos una secuela Y sí, soy consciente de que tal y como está el cine a día de hoy Lo de las secuelas puede ser una mala idea Pero también es cierto que tanto Toy Story 2 como 3 Fueron increíblemente buenas Y una película como bichos Ya solo por el hecho de contar con diferentes especies Y un mundo en miniatura Tiene potencial de sobra para por lo menos Poder sacar una o dos películas más que valgan la pena Luego ya sí que sería estirar el chicle Pero al poco que contraten un buen guionista Ya os aseguro que no sería difícil hacer una buena secuela Para ser una película del 99 Su animación es bastante buena De hecho tuvo una mejora gigantesca con respecto a Toy Story 1 Se ve que el petardazo que pegó la película de los juguetes Sirvió para que las productoras de cine Invirtiesen más recursos en este tipo de animación Y hay que decir que se nota Porque aunque hay momentos en las que se puede sentir un poco tosca Y poco detallada No hay que olvidar que este metraje tiene 25 años Que seguramente ya es más que la edad de muchos de los que estáis viendo este vídeo A su vez la música una vez más es muy buena Y sobre todo icónica No sé que tenían las primeras películas de Pixar Pero todas contaban con una banda sonora distintiva Pero que a su vez tenía como unos acordes comunes De tal manera que cuando escuchas sus melodías Todas te recuerdan las unas a las otras Qué buenos tiempos aquellos Y para bueno el humor Que alejándose de la comedia actual Aquí saben meternos chascarrillos que hacen gracia a cualquier niño Mientras nos van dando de refilón otras situaciones Que solo te hacen gracia siendo adulto Y como ya dije varias veces Esta capacidad para entretener independientemente de la edad Es algo que se está perdiendo muchísimo Sé que no es fácil Pero joder Ya que contratas gente profesional E inviertes un pastizal No creo que sea mucho pedir Que un guionista sea capaz de meter comedia bien balanceada Respetando los momentos tristes Añadiendo chistes cuando se tienen que añadir Y no interrumpiendo constantemente Ni tratando de hacer reír a lo patético Que es justamente lo que predomina a día de hoy Aquí está todo muy bien pensado Porque no solo supieron explotar al máximo La idea de que unos bichos tengan comportamientos humanos Sino que el mundo que los rodea Es sorprendentemente realista Es como la sociedad contemporánea pero en miniatura Algo así como un ¿Qué pasaría si los seres humanos de los 90 Fuesen todos bichos Y tuviesen problemas de ser tan pequeños? Pues esto es lo que pasaría Una película infantil Pero que sutilmente sabe colar cierta crítica social Y es que repito lo que dije antes Me sorprendió cuantísimo cambió mi perspectiva Sobre esta película viéndola de niño Y volviéndola a hacer a día de hoy Es la misma historia con los mismos personajes Pero tiene una capa de información y crítica social Que no es tan fácil de percibir Cuando solo eres un mocoso Básicamente bichos En todos estos momentos en los que la historia se pausa ligeramente Aprovecha para darnos una analogía de la sociedad contemporánea Y su gran decadencia Especialmente con las grandes urbanizaciones Ya que a diferencia de la colonia En donde todos viven relativamente bien Si obviamos el problema de los altamontes En la ciudad muestran mendigos Gente que solo piensa en lo suyo Explotación e incompetencia laboral Violencia Alcoholismo E incluso una mentalidad nihilista por parte de las moscas Y es que esta película Gracias a su música Sus colores llamativos Y el comportamiento de los personajes Es capaz de ocultar a los ojos de un niño Un mundo verdaderamente cruel En donde los grandes aplastan a los más pequeños Y en donde cada día supone una lucha por la supervivencia constante Isla hormiga es la excepción Porque viven aislados Pero todo lo que se ve más allá del río Es un mundo salvaje y misericorde Que como ya se vio Le puede costar la vida a cualquiera Las propias hormigas Cuando Flick salió a buscar guerreros Estaban convencidas de que iba a morir Y los altamontes son el ejemplo perfecto De cómo funciona el mundo ahí fuera Todo lo de obligar a las hormigas a recolectar comida Era una excusa que el propio Hopper utilizaba Para aprovecharse de ellas A cambio de protección Ellas les daban comida Y supuestamente ellos mantenían a los insectos de fuera a raya Obviamente era una mentira Pero las hormigas se lo creían Porque para ellas la isla Es todo el mundo que conocen Toda la crueldad que experimentó la colonia Vino por parte de los altamontes Esa pizca de mundo exterior que entró en la isla Fue todo el mal que afrontaron Es más La simple idea de que puede haber insectos peligrosos ahí fuera Es lo que motivó a Flick para ir a buscarlos Y así acabar con los altamontes O sea Que bichos era una película infantil Y todo lo que tú quieras Pero su trasfondo es tan cruel Como la naturaleza misma Lo que pasa que tiene un mundo tan bien construido Y unos guionistas tan competentes Que al final mientras no lo pienses demasiado Pasará desapercibido Hace no mucho había un meme Que decía que esta película Era un panfleto comunista disfrazado Ya sabéis Por lo de las hormigas Revelándose contra los altamontes y tal Pero esa afirmación me parece un poco absurda Porque independientemente de que Hopper A tosiga o no a las hormigas No dejan de vivir bajo una monarquía Que vale En este caso la reina es buen rollera Pero es una monarquía Que panfleto comunista ni que cojones Lo que hace bichos es demostrar Que el pueblo unido jamás será vencido Y que aunque al principio pueda asustar Es algo que siempre favorece a la mayoría Es que te intentan vender la moto Con que esto es lo que más te conviene Aunque claramente estés más puteado Que Cristo en la cruz En general la historia de bichos Puede parecer básica Pero tanto por la escritura de sus personajes Como por el mundo que construyeron Se siente bastante única Es decir Tenemos al típico protagonista Que es un paria y se acaba redimiendo La mentira que se va de las manos El interés amoroso El grupo que lo pasa mal Y soluciona sus problemas El malo recibiendo castigo Son pautas muy básicas Que no tienen nada de novedoso Pero al estar bien construidas Hace que bicho se sienta única Los personajes por lo general Están muy bien logrados Cada uno con sus minutos en pantalla Sus preocupaciones Y su desarrollo personal Pero de entre todos Tengo que destacar a Hopper Que como ya dije Me pareció un gran villano Es el único saltamontes Que no subestima a las hormigas El que es consciente De que para mantener su forma de vida Tiene que mantenerlas a raya A base de miedo Es alguien intimidante Que se gana el respeto Tanto de las hormigas Como del resto de su banda Y que aun con esas No es implacable Ya que le tiene miedo a los pájaros Lo único que le hace parecer Menos intimidante Es la presencia de su hermano Que hace de alivio cómico Y lo mantiene vivo Solo porque se lo prometió a su madre Pero por todo lo demás Me pareció un antagonista Colón injustamente infravalorado Con el tiempo Y esto se deba a lo que comenté antes Con lo de no hacer nunca una secuela Y prácticamente dejarla caer en el olvido Sería increíble que pudiésemos jugar En este mundo En la próxima entrega de Kingdom Hearts O que de repente anuncien Una secuela, una serie O algo que amplíe su mundo Porque historias como estas Son las que hacen falta a día de hoy Algo que te enseñe valores A ser sincero A ayudar a los demás Y sobre todo A no dejar que te pisoteen Porque siempre que la vida Te esté dando por saco Y créeme que lo hará Cuando te sientas insignificante En un mundo gigantesco Cuando todo esté saliendo mal Y estés a punto de rendirte Supón que eres una semilla